La vicejefa de gobierno María Eugenia Vidal junto al jefe de gobierno Mauricio Macri participaron de una clase de cocina saludable con Dolly Yrigoyen en el Mercado Belgrano. La idea es que usemos un ratito de nuestro día hoy todos para aprender a cocinar un poco mejor. Nosotros estamos en un proyecto en la Ciudad de Buenos Aires de ayudar a prevenir enfermedades poniendo estaciones saludables en plazas, en mercados, en distintos lugares de la ciudad donde hacemos actividad física, tenemos asesoramiento nutricional y además hacemos algunos controles de salud, de glucemia, de peso, de talla, control de presión arterial para ver cómo estamos y sobre todo para concientizar de que todas las enfermedades que son la primer causa de muerte en la ciudad y en el país que tienen que ver con enfermedades cardiovasculares, que tienen que ver con no cuidarnos en la alimentación y no hacer actividad física, se pueden prevenir y se pueden prevenir cambiando nuestros hábitos, entre ellos cocinando más sano. Así que por eso nos reunimos hoy y en todos los puntos de la ciudad van a poder encontrar estas estaciones, estas clases de cocina gratuitas con meterse en la página web del gobierno se pueden enterar y hoy agradecemos a Dolly que nos esté acompañando y que nos ayude a aprender cómo cuidarnos mejor.